La conducta de estos grupos irregulares para mostrarle fuerza al gobierno de Nicolás Maduro termine convirtiendo a la ciudad de San Cristóbal como un Medellín hace 20 años donde terminen bombas en los centros comerciales, bombas en los hospitales, bombas en las plazas públicas, bombas en las paradas de los autobuses de transporte público. La gobernadora del Táchira también criticó que no se tenga información oficial y creíble de lo que está ocurriendo en Apure desde hace 10 días. Fuerzas Armadas, con todo respeto, no sabemos con exactitud si ustedes están haciendo lo correcto o lo incorrecto porque no hay una vocería oficial que verdaderamente califique cuáles son las acciones que ustedes están tomando allí, pero como gobernante, como tachirense, como venezolana les pedimos que preserven a toda instancia al pueblo del Táchira. Por otra parte, debido a la falta de quimioterapia, radioterapias y diálisis en la entidad fronteriza, Laidy Gómez solicitará cupos para los enfermos a los organismos de cooperación humanitaria que funcionan en el norte de Santander. En cuanto a la vacunación del sector salud, la primera mandataria regional reiteró que solo el 22.5% de los médicos, enfermeros y trabajadores se han inmunizado, quedando por fuera la mayoría de los ambulatorios de la entidad. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.